Buenos días, Manuel, cuentan lo que estás haciendo. Buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí trabajando para 24 Marí, haciendo el planeo 3D. Ahorita mismo lo que estamos haciendo es la parte de la nivelación del equipo. Es muy importante la nivelación del equipo para el momento del procesamiento de los datos. Es muy importante que el equipo tenga la nivelación. Exacto.